se enfrenta al Puebla, a Querétaro, su primera aparición con su público. ¿Qué vamos a esperar? Yo espero del Puebla exactamente lo mismo. Ante un equipo que tampoco te regala nada, pero sí con un equipo que sí tiene gol. Nahualtán y Castillo son jugadores explosivos adelante que sí te pueden llegar a crear problemas, pero Querétaro tampoco es un equipo que vaya o que quiera, que quiere atacar al Puebla, como que no va a querer entrar, los equipos de Bucetich, no entran a este esquema de regalar su medio campo. Sí van a tener llegada, lo vimos en el partido de ayer, sí va a tener llegada Querétaro porque sí tiene elementos ofensivos, porque sí tiene un medio campo fuerte y que puede tener control de pelota, mas no te va a regalar el espacio grande que el Puebla pretende. Va a ser un partido de mucha estrategia y que al final de cuentas se va a definir por alguna de las calidades de alguno de los 22, teniendo en cuenta que Castillo y Ula o el PAN no son la delantera de la casa. Eso sí, definitivamente. Son jugadores muy explosivos y que con pocas oportunidades que tienen te la mandan guardar. Partido muy, muy difícil por lo que viene, por lo que plantea el señor Bucetich, diferente a lo que pasó la semana pasada con Cufre. Gracias.